Muy buenas, Deathpix al Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Starbound con Vertrox Muy buenas Y bueno, vamos a hacer unas cuantas misiones, vamos a... Aquí hay un señor que nos da una misión de salir en la caza de un tal Dreadwing Bueno, es una especie de boss, parece ser ¿Tú qué dices, amiga? ¿Tú qué opinas? ¿Que no sé qué? Te encontré Ajá, y nada, voy a aceptarla, vamos a aceptarla porque en teoría necesitamos un miembro de la tripulación O un carne falso que cuesta una pasta Es un pingüino con pajaritas Sí, es el puto agua Hola mucho Aquí hay otro a la izquierda Ah no, aquí hay un señor, en plan, no sé, raro Y ah no, este no tiene... Bueno, el caso es que creo que es de este hombre, no estoy seguro Creo que de este hombre podemos contratar mercenarios Pero todos los mercenarios están a la caza del Dreadwing, el bicho ese que nos han dicho Entonces nosotros vamos a buscarlo Dreadwing el pingüino Ah no, es un puto pingüino ¿Qué? Dreadwing el pingüino, Dreadwing es un pingüino ¿Cómo que es un pingüino? No sé, a lo mejor es un mierda Eh, todos mis clientes regulares están buscando a Dreadwing Y su banda de no sé qué ¿Puede ir a vencerlo por mí? Vale, trascuestro Vamos a matar a un pingüino Eh, ah, vale ¿Está en este planeta? Eh, se supone... No, espérate, ven Se supone que le tienes que dar click de nuevo y te lleva al sitio, ¿no? ¿Hablando con él o qué? Sí Ah, vale, vale Ah, sí, sí, tiene el teletransporte, ¿verdad? Pues vamos, vamos Vamos Dice que deberíamos tener buen... Dice que deberíamos tener buen equipamiento para esto Y yo, pues vale Ya, pero bueno ¿Qué equipamiento? Ni que me cago en... Dios, te las... Cuidado, espérate No te fíes, no te fíes del conejo Has visto... Has visto los Monty Python y lo de... Hostia, que son putos pingüinos Van armados Disparen, disparen a matar Dios, son peligrosos Son muy peligrosos Disparen a matar Muy lentos, uy Lo que pasa es que yo tengo un poquillo de... Hostia, hay como un vehículo ahí, ¿no? Extraño ¿Se puede coger? No No sé Yo no lo he podido coger Sería muy bonito Madre mía, como me meto en todo... En todo el medio ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedes pillarlo? ¿Puedes pillarlo? No No, ¿verdad? Pero... No, no, no podemos pillar nada Es un mundo de quest Es verdad Es un... Va, va, va Es como... Es un mundo de misión O sea, un mundo de misión Madre mía, ¿cómo se la liamos? Bueno, lo que pasa es que tengo un poquito de lag De hecho, ahora mismo No está muriendo el señor Voy a... Voy un momento para atrás El lag no tengo Espérate, voy a... Ya, claro Tú tienes en serio Voy a para atrás Que voy a cerrar ¿Qué pasa, qué pasa? No veo nada Vale, hay un pingüino montado en esta cosa ¿Qué dices? ¡Hostia! Cuidado que se quita ¡Ah! Son dos, eh No uno Así que vamos a matarlo de aquí Ah, esto es la guerra Esto es la guerra Vale, ya me va mejor He cerrado Skype Que lo tenía abierto Bien, bien, bien Esto es la puta guerra Contra los pingüinos Vale, a ver Madre mía, ya tengo el título La guerra contra los pingüinos Vale, esto es súper épico ¡No! Me pregunto cómo será el bot final de esto Oye, te has matado Quédate, que voy a por ti Que voy a por ti Igualmente no ha soltado ningún objeto A lo mejor es porque hay una misión Y la misión enojece Ah, pues eso está muy bien Mierda, me he equivocado He ido sin querer para el planeta LOL, he encontrado a Dreadwing Espérate, no lo mates Ven rápido, ven rápido ¡Voirl! Está muy loco el tío este ¡Voirl! Ahí, allá que voy Dios, estoy escuchando disparos ¿Qué está ocurriendo? ¿Es que eso es una nave espacial? Sí, es un ovni Pero, ¿what? Te vas a cagar, compañero Te vas a cagar Como bajes Está lleno, vale, así que Dios, que hay un pingüino saliendo de la tienda de campaña de atrás LOL Mete un huevo Te pegaste a mí Ya, que voy a morir, ¿eh? Sí, ya, 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 me he pegado Estoy aquí Ah Muerto Estoy con los pingüinos pequeños Mete un montón el tipo O sea, ¿esto qué es? Esta misión es jodida si no vas armado Ostras Que los pinchó esto hace un año Esto es un muerte por aquí, ¿verdad? ¿Dónde? Pues nada Yo voy a descansar No, hombre El problema es que estoy perdiendo los píxeles Creo que a vez que muero Y yo el bicho no tiene más re vida o algo Es verdad, tío Teníamos que mirar si hay un banco para píxeles o algo así Cierto Bueno, para el próximo episodio no se nos olvide mirarlo Ahora cuando... Espérate Oh, no Yo soy aquí la vanguardia ¿Cómo me has dado, compañero? ¿Dónde está Dreadwin? ¡Aquí está! ¡Ahora sí tiene más re vida! No, tío Que eso es muy jodido entonces O sea, no podemos dejar que se reinicie Estoy matando a todos los pequeñitos Dios ¿Sabes que te digo? ¡Me piro! Oye, ¿qué pasa si me voy? Ostras Es que si nos vamos para el lado ¿Cómo era para hacer eso? Ah, vale, la F No, ahí pincho a la derecha No puede ir Llega un momento que no puedes ir corriendo, tío Voy a por ti Voy a por ti Mierda ¿Han muerto? No me digas Pero creo que me ha dado tiempo Creo que me ha dado tiempo No, no, ahí ya mi nave Joder, pues ahí hay que empezar de nuevo ¡Guau! Voy a ver Está muy jodido el Dreadwin, eh Sí, sí Uy, se me ha quedado esto aquí un poquillo pilladete Vale, ya Pues vamos para abajo otra vez Venga, ahora vamos full de todo Eh, pues es cierto que no podemos perder nada Ni comida ni nada, eh Sí, 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 está bien Dios, me da un montón de... Me toca un montón de narices Las escaleras esas Porque para bajarlas tienes que tener todo el cuidado del mundo ¿Sabes? Sí O sea, pues Yo creo que con los rifles más o menos Pero el problema Es que baja y nos destruye, tío Así que va a haber que ir haciéndolo con mucha, mucha, mucha calma Pero vaya, yo no me voy de aquí ¡Eh! Conejo de este hombre Esto es la maldita guerra, vaya Y lo malo es que al contacto te quita un montón Sí, sí, te quita la mitad de la vida Yo lo suyo es que dasemos y tal Tenemos que empezar a utilizar las vidas que hemos aprendido Espérate que voy a hacer la de todo el lío ¡Pum! ¡Oh, Dios! Ah, creo que lo que disparan no es veneno Es como que es eléctrico tu rifle o algo así, ¿no? Este... Ah, bueno, el rifle, no Sí, es un rifle de impulso raro No sé, es una cosa rara Espérate Lo que tengo eléctrico es esto de aquí ¿Ves? ¡Oh, mío, mío! Puedo hacer daño eléctrico en el agua y hago daño en el área Creo... ¡Oh! Creo que funciona así No estoy seguro Pero ahora hay que gastar mucho cuidado con Dreadwin y ir poco a poco Dios, creo que estemos así todo el punto Y lo mejor creo que es que no estemos nosotros dos juntos Sí O sea, que no sepa en... De forma como podemos disparar, deberíamos poder... Sin problema Vale, hemos matado al tanque Ahora por el tonto En mi caso, si no aguante Vale ¡Vamos! Plata o plomo, hijo de puta Ahí está ¡Para atrás! Vale Tío, vale Es que... ¿Para qué salto? Vale, está yendo por mí a muerte Me ha matado, me ha matado Cuidado, eh Voy para allá Voy para allá No mueras Va, va, intentaré no morir mucho ¿A qué le he dado? A ti, ¿no? Sí, le he dado a ti Te he reiniciado de nuevo ¿En serio se reinicia cada vez que alguien vuelve? ¡Ostras! Pero todo el mundo además, creo Si nos separamos mucho Si nos separamos muchos Te he de contar como reinicio Mierda, tío Pues entonces no nos podemos separar tanto Claro, pero el problema es que si uno muere Yo ahora mismo no sé dónde está el bicho, ¿sabes? Tú sigue para adelante O vente O sea, no sé dónde estás Yo estoy yendo para la izquierda Estoy buscándolo, estoy buscándolo No es que nos separemos entre nosotros Creo que es si nos separamos de él demasiado ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí Vale, usa el dash cuando se tira por ti Usa el dash para esquivarlo Siempre corre de él Au, lo intenté Vale, vale, vale Pero sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí Tú ven rápido, tú ven rápido Voy, voy, voy Lo he conseguido, lo he conseguido Lo he esquivado Me he esquivado un golpe Dios, el juego jugando solo un jugador Debe ser jodido ¿Está piniendo a mí o no o qué? Sí, ya estoy aquí Vale, pues, perfecto Dios, está tirando a los pingüinos Lol Uh, me lo he esquivado, me lo he esquivado Malditos pingüinos Vamos, vamos Vamos, güey Uh, como te vayas de vida Vale ¡Ostras! Que se habríao, se habríao No sabía yo que eso podía pasar, ¿eh? Pues ya ve, ya ve, ya ves Vamos, vamos, esto es como Dark Souls, tío Porque vamos Sí Hostia, que hay un puto pingüino Voy a morir, no voy a morir Voy a morir Huye, huye, huye Mierda Huye, huye, huye ¿Has sobrevivido? Mierda Está vivo, está vivo, está vivo Está vivo Estoy yendo Sí, me estoy curando Estoy yendo Tío, malditos pingüinos Yo me encargo, yo me encargo Tío, hay un puto pingüino de bombazoca Vas, ha veríao Estoy cargando los pingüinos, tío Uh Aquí hay un maldito pingüino con dinamita, ellos Que explota el maldito pingüino, ¿sabes? Cita de vida This is so epic Dios madre, madre mía A ver, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene a separarse Es que no nos paran de disparar los pingüinos, tío No nos dan cuartelillos, eh Mierda Dios, que han traído naves Sí ¿Qué es esto? Y se tira bajo Se ha averigado, pero es que me he quedado para revivir Para eso, eso, dale, dale Son muchos pingüinos, tío También hay que Me voy a encargar de los pingüinos, yo, o sea Sí, sí, no, yo también Yo tengo también daño en área, vaya Eh, y Los dos juntos, básicamente Sí, 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 sí Wow, me acaban de explotar todos a la vez Esto, la gaso Voy a morir, eh, voy a morir Dios Déjame morir, vale, acabo de morir Rápido Vente, vente No te pilles juego Vamos Tío, que está Que le falta un cuarto Nada Eso está muerto ya Este hombre está muerto ya Está todo el rato averiado, eh El problema es los compañeros que me lleva el amigo Si ves que tienes que morir porque vas mal de cosas y tal Muere, eh Vale Pero avísame que me acerque algo porque Vale, creo que voy a morir Es una muerte estratégica, voy a morir Suiciate por el equipo Pues rápido, vuelve porque estoy jodido Uh, se ha vuelto Dios, que tiene como un teletransporte raro la nave, eh Venga, venga, venga No le queda nada ya No, 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 está muerto ya Mira, ya está Aquí ha llegado su final ¡Pam! Lograzo Lograzo Ending prohibition A ver, nos han dado un codec Dreadwind de Penguin Cuidado Aún quedan pingüinos A la muerte Hemos matado a la terror en vez de a la muerte Eh, ¿qué es eso que he escogido? Eh, es un codec creo, ahora lo leemos Puedo leerlo yo y luego lo lees tú Sí, voy a leerlo yo y ahora lo lees tú Pone... A ver, ¿qué dice? Eh... The Wind in the Penguin ¿Ves? Es un relato de mierda raro Toma, te lo tiro aquí al suelo Ahí lo tienes Pa, espérate que estoy matando a un pingüino Venga, ya nos podemos volver, ya da igual ¡Madre mía! ¡Qué epicismo, por favor! Vale, a ver ahora qué ocurre Con el señor ese No sé, a lo mejor nos dan... ¡Uy, un conejo! Muere ¡Madre mía! A ver Hemos vuelto a la tienda, ¿no? Volvemos a la tienda Buah, pero volvemos a la tienda De teletransporte, qué asco A ver, déjame bajar, por favor Uy, me está siguiendo un pingüino Déjame en paz Ahí ¡Oh, madre mía! Esto está lleno de gente ahora Dice, vale, gracias Eh... ¿Los han arreglado para mí? Ahora vuelvo al negocio Habla con... Bien, bien, bien Podemos contratar a... Ah, de esto Habla con Dublun Para contratar a un... Un mercenario ¿Quién es Dublun? ¿Quién es Dublun? ¿Quién es Dublun? Dublun O sea, hay un montón Yo quiero uno, ¿eh? Necesitamos dos cada uno Para mejorar la nave Lo que no sé cuánto... Ah, mira aquí Aquí sale Dublun O sea, habla de nuevo en el señor este Sí, ah, ah, ah Dublun Tres diamantes Vale Pues tenemos de sobra para cuatro mercenarios Dos cada uno Y con eso nos mejoraríamos la nave O sea, espérate un momento Al contratar a mercenarios Se hacen nuestros O sea, son... Sí, son soldados nuestros Pero... Pero entra... Solo pueden entrar con los nuevos soldados Sí, sí Hasta que... No sé si pueden morir Eso ya no lo sé Pero yo quiero pingüinos Voy a ver cuántos diamantes tenemos Y te digo Tenemos... Once diamantes Mierda, con uno más Podríamos... Bueno, vamos a pillar un mercenario Para cada uno Y ahora vemos Estoy bajando aquí Por mí, guay Te doy tres diamantes A ver si nos lo roban Estamente ¿Dónde vas? Esto aquí Toma Pilla Si pillamos un diamante más Pues podemos Pillar Suficientes mercaderes Para... Para todos Yo compro un Dublun Vale, tengo uno Y ahora qué Ah, se necesitan también Cinco mil O... No, no, no Cinco mil es lo que vale Que lo puedes vender por cinco mil Yo hablo con este Ah, bueno Y me dice Ah, tienen nombre Mira Quieres contratar a Jack Joder, dejad de moveros Quieres contratar A Aggie Por un Dublun Soldado Rango Ehm... Ehm... Supervisor Temporada de seguridad Estatus No es capaz de contratarse a sí mismo Vale Y esto Ah, mira Hay un montón Rager Hay un montón de cosas ¿A ti cuál te cae mejor? A mí El de la escopeta Yo voy a contratar a Jack El de la escopeta roja Dios, hay o mi nave O algo ¡Eh! Porque ha aparecido Una señora con barra de vida Esta señora tiene barra de vida ¿Quién eres? Estoy muy interesada En los líneas del universo Yo he pillado El de la escopeta roja Este, ¿no? Ah, voy a mi nave A ver Tú tienes que ir a tuya Ostras Pues podemos mejorar Una de las dos naves ¿Eh? ¿Quieres mejorar la tuya? Ostras Me dice ¡Eh! Dos logros Acaba de encontrar A tu primer miembro De la tripulación Oh, mira el pingüino Oh, cómo mola Sí, míralo aquí Con todo su revólver Qué amo Me quiere No, me quiere mi mascota Ahora mi conejo No estará solo Ya tiene un Ya ves Mi bicho es más grande Que el pingüino Es como Dios mío Me va a comer No, pero sí es curioso O sea El arma de mi pingüino Es más grande que él Has visto En la tripulación Y te puede poner El estado de 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 cada miembro de la tripulación Y me pone en el estado del mío Tiene la sensación De que subir es una mentira Pues escúchame Te doy tres diamantes Vamos a bajar otra vez Te doy tres diamantes más Y Te pillas un segundo miembro Y te puedes mejorar tu nave Vale, pero para mejorar la nave En este también necesitamos Dos módulos de mejora Son dos Ah, mira Te sigue Te sigue el pingüino Ay, Dios Tengo un pingüino Con escopeta detrás mía Poder Qué grande Pero cuántos módulos de mejora tenemos Eh, no sé Yo tengo Ahora mismo Tengo yo Aquí ninguno Y guardado Módulos de mejora Yo tenía uno Que son del manipulador De mejora Es que no sé No, son de mejora de la nave Ah, amigo Pues no sé Tengo alguno Yo tenía uno ¿Cómo son? No lo sé Lo estoy buscando Yo sé que tenía uno Pero Pero No, a mí no me suena tener uno Pero podemos Mira, a ver Eh Me estoy viendo Ah, tengo que usarlo Yo estoy seguro De que tenía uno Pero no sé ¿Dónde está? O sea, pues no sé A lo mejor se me ha perdido A ver si lo tengo yo guardado Pero no sé Estoy mirando Tengo aceite Recordemos que tenía aceite Que podíamos hacer Una lámpara Pues no veo Módulos de mejora Igualmente vamos a pillarte Un segundo miembro De la tripulación A ver qué pasa Vale Eh Un momento, un momento Voy a dar un último Una última vuelta por aquí Para ver si lo veo Sí, sí Mira como me sigue el pingüino A todos lados Pero qué grande eres Ni idea Vamos a bajar de nuevo A ver si bajo con la bolita Ah, me hago menos daño Dejo ahora aquí Tres diamantes tirados Dios, es verdad Me sigue el pingüino Sí, sí Ahora no sé si te seguirán Los otros dos A ver Los diamantes Es donde tengo Es como un ejército De pingüinos A donde sea ¿Dónde estás? Que te tire los diamantes Estoy cerca No te pedo A ver Ah, ya te he oído Es que me da miedo Tirarlos aquí Porque no me fío Sabes A ver Me dicen Hostia Para mí Y se los quedan A ver Y ahora vamos a hablar Con el de la nave A ver si A ver qué nos dice ¿Te has pillado ya? A ver Sí, ya está Vamos a hablar con el señor De la nave Eh, que no se me abría la puerta Este no También es un pingüino Creo que es este, ¿no? ¿No es este? Auto chip Era esto Auto chip ¿Qué es? No, esto es para reparar los vehículos ¿No es este, tío? ¿O es el que tienes que hablar? No, este no es Debería ser este O me suena a mí que es este Pero no Ah, pues da igual El caso es que ya tenemos Miembros de la tripulación Ahí voy a ir a tu nave Eh, ve tu nave Ah, puedo tpearme a tu nave Aunque tú no estés en ella Eso mola Eso está bien Uoh, uoh, una licencia ¿Me han dado una licencia al entrar? Eh ¿Tu nave no está como muy vacía? Ah, mira Ahora puedo Ahora puedo Me pone que tengo una licencia Que me permite ahora mejorar la nave Ah, pues vamos para abajo Visitando el sitio en el que estamos Ah, pues vamos para abajo Vamos para abajo Me ha salido como una misión eso Ah, guay, guay, guay Uh, vaya Es pasada Voy para abajo Pues, ¿has visto los 10.000 pingüinos que tenemos detrás? La fiesta que tenemos montada, chaval Teoría Hay un tío de mi lista de amigos Sigo invitándome cada dos minutos a Duck Game Y me está tocando las narices Lo tengo en silencio, por suerte Eh, ¿esto por qué no baja? Dice que visite el... O sea, al pingüino Pete ¿Qué está pasando aquí? Esto se ha vuelto loquísimo No me estará haciendo una actualización la Play 4 sin mi permiso, ¿verdad? Eh, ¿sabes quién es el pingüino Pete? No sé, pero se me ha quedado un poco loco esto En plan, no sé El pingüino Pete es el de la nave El de la barba roja Pero se ha vuelto un poquito loco el juego De tal manera que estoy volando en mitad del espacio Y no puedo salir No sé qué mierda acaba de pasar Muy lógico Qué barba roja A ver, vale, creo que ya bien Creo que ya bien Creo que tenía lag por la Play Sí, he conocido la Play Oye, este hombre me acaba de decir que me ama Ah, no, vale, está amando El de la barba roja es el tío que está afuera ¿No? Ahí voy a... No lo sé Voy a mirar ¿Pingüin Pete no es este? Sí, sí, este, este El de los pingüinos El que tiene un parche y la barba roja El de los reparenables El que hemos venido antes Hemos dicho que no es este hombre ¿Este es Pete? ¿Este es Penguin Pete? Bueno, no sé si es el pingüino de arriba De verdad O sea, un Penguin Pete es verdad Pero no sale nada O sea, me pone en la misión Que, bueno, también necesita que... Dice que necesito encontrar los módulos Para mejorar A lo mejor por eso no me dejo ahora Sí, sí, necesitamos primero los módulos de mejora Pues nada Voy a ver cuánto llevamos Llevamos ahora mismo 20 minutos Pues podemos Recoger un momentito Voy a recoger las fructicas que tenemos en el planeta Y podemos Pirarnos otro planeta a explorar un poco Así de bosque Tú ves moviendo tu nave a algún lado Buscando... No, ya está en un sitio guay Sí, sí, antes he mirado y el planeta está... Vale, pues ahora vamos para allá Espérate que estoy aquí un momentillo A ver si... Bueno, si me matan tampoco Me importa demasiado Pero probablemente muera porque... Tengo la... No sé por qué Jal, ¿por qué tengo la...? Ahora va a hacer todo Pumba Y va a explotar Bueno Y murió Está muerto ¿He muerto? No, te estoy preguntando ¿He muerto? No, estoy a uno de vida Literalmente O sea, no me veo la barra de vida No sé qué está pasando Pero, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? He ido a nuestro planeta A... A pillar las cositas de... De la cosecha Vale Ya está Algunas cosas voy a pasar a pillarla Let's go there Me dice el pingüino Vale Y ahora vamos a plantar Las cositas que he pillado He pillado Las semillas de zanahoria Están aquí Y un poquito de trigo Vale, yo estoy guardando Algunas cosas que tengo por aquí Vale Y ahora vamos al planeta este Nuevo Vale Pues voy a tu nave Voy a regar un momentito Aquí que esto está sin regar Norl Le paso Vale Y esta zanahoria Que no la había pillado todavía Pues tenemos... Con la tontería Tengo el inventario llenito de zanahoria ¿Eh? Hostia, pues eso está bien Tráete varias que yo no tengo Y... Sí que estoy... Vale, pues voy a tu nave Que estoy... Mira mi vida ¿Tú me ves la vida súper baja? ¿O es que se me ha buqueado esto? Sí, te veo sin vida O sea, es que tengo poquísima vida, ¿eh? Pues entonces me voy a ir al planeta a descansar Mientras tú haces esto En plan... Que por cierto tengo bastante tuxteno por aquí Tengo casi 70 Prefiero morir Voy a suiciarme en el... Voy a suiciarme desde mi nave Voy a coger ahora las cositas abajo A ver... Déjenme tepedarme abajo ¡Al ataque! Buah, necesito más baules y demás ¿Qué es? ¿Qué es? Yo tengo dos baules Ahora te los doy Va, va Porque... Dios, me falta espacio Tú mi nave llena de mierda Eh... ¿Cómo me mato yo? Ah, cómo molan mis pingüinos Esto va a ser distinto Explorando los planetas con los pingüinos, ¿eh? Ya, eh A ver, quiero suicidarme sin... Estar muy lejos del mundo, así que... Pues va, es difícil, a ver Alguna caída que pueda hacer de algún lado Mira, de aquí se me caigo, seguro que muero ¡Ah! Y morí Bien No he perdido nada, ¿en serio? O es que el juego está bugueado Ah, sí, sí, lo he perdido un montón de cosas Pero claro, como... No sé por qué, por algún motivo Estoy como lagueado raro Es una cosa muy rara O sea, no lo entiendo Pero bueno, vamos a ver un planeta nuevo ahora, así que... Voy a pillar mis cosas otra vez Va, y estaría bien también Al menos saber cómo son los... Los módulos estos de mejora Sí, sí, arroyo ¡Wow! ¡Mira cómo vuelo en el aire! Madre mía, estoy hecho un maestro Ahí estamos Coge tus cosas Arr... Arr... Vale A ver si puedo pillarlo todo Dios, ahora viene el pingüino y no viene Y... Y... Y se le va la olla y voy a hacer una cosa Voy a cortar Alá... Ya... Creo que ya... Sí, ya estamos de vuelta A ver que lo compruebe Vale Es que no sé qué ha pasado Esa vuelta... ¡Mira el conejito! ¡Oi! ¡Venga, me voy a... A... El conejo más feo de la galaxia A ver tu planeta cómo es ¿Qué? ¿De desierto? Que... Es que estamos al... No, es... Es como tropical Sí, pues aquí... Debería haber floran Así que vamos a explorar A ver si suerte A ver ¿Quién sabe? Uh, plantas tropicales Eh, había tomates Ya los jugí Ah, vale, guay Parecía una planta toda exótica, ¿sabes? ¡Ja! Oye, no veo a los pingüinos A ver, por curiosidad A ver si atacan los pingüinos Sí, sí, sí Míralo, míralo, míralo ¡Uh! Estándolo todo Que me reviento ¡Ostras! ¿Estos son ruinas floran? ¡Dios! No quitan mucho Pero parece que sí ¡Ja, ja! Está un poco a lo suyo, ¿no? Estoy un poco lagueado Sí, no Voy... Voy lagueado, de verdad No sé... No sé qué es lo que me ocurre No, lo sé Madre mía Vamos Baja Dios Me está liando Yo quiero explorar No habrá ruinas floran por aquí Dios, es que estoy... No sé O sea... Oh, aquí Bueno, había algunas cosas Pero lo he roto sin querer Espérate Me ha dado como un logro Por algo que he cogido Que has cogido algo Hay una cajita de estas que explotan Esto es súper tocho ¡Dios! ¡Es una trampa! Me han hecho todo el lío ¡Qué cabrones! Me han envenenado Pero por la cara además, ¿sabes? LOL ¿Pero serán? Eh... ¡Ah, es verdad! Tiene... Abre tú la... La bolsa que te han dado de recompensa Que... A lo mejor toca algo importante ¡Ay, es verdad! No la he abierto Voy a abrirla Pero me voy a tomar un botín Que estoy un poco en la mierda Manipulé todo el móvil ¿A ti que te había dado? ¿Una text card? Bueno Siempre es lo mismo parece ser Pues yo estoy tirando para la izquierda No sé tú Va, yo voy para allá Pero voy bastante, bastante lagueado Ahora ni no sé por qué realmente Porque no he tenido problemas En todo el día con él Pero vaya, ya me queda poco de episodio Dios, este bicho tira cosas raras, ¿eh? ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Hay un señor aquí O una señora Yo no veo nada, la verdad Ostras, tú tira Pues nada Aquí, de vuelta Señores Que no sé qué pasa Que hay bastante lag Así que probablemente Hay lag por mi parte, ¿vale? ¡Uh! Acabo de aprender a craftear un montón de cosas Eh... Así que probablemente Vaya a dejar mi episodio por aquí Y sigamos en el de Vertrox Y ya solucionaré los problemas técnicos A ver qué pasa Llevamos, vaya Llevamos casi media hora Así que no debería haber muchos problemas ¿Qué dice este hombre? Esta... Vende... Es que vende estanterías y cosas chulas Sí, un casco de samurái Pero es Floran o es humana Es que yo no me entero Oh, oh, oh Aquí hay una casa muy bonita Que no habíamos visto antes ¿Ah? Yo estoy investigando cosas A ver si encuentro algo Floran Aquí dice el escáner Que no hay nada Bueno, en fin Que vamos a despedir el episodio por aquí Anda, Vertrox Y ya... Venga, adiós Es una pena Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo De mi parte Y ya en el siguiente episodio Siento los problemas técnicos De los últimos 5 o 10 minutos del episodio Pero bueno El siguiente episodio Lo tenéis en el canal de Vertrox Venga Deathpixel Cierro Bye